de youtube y bueno vamos a empezar hoy vamos a ver que nos toca el número 3 y es la indenaridad yo aquí ya tenía mi slime hecho de que lo había hecho hace mucho tiempo ya y nos hace falta cositas de navidad yo solamente he encontrado estos dos pero bueno lo incorporamos los arbolitos de navidad por aquí arriba y se guarda bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si les ha gustado manito arriba y suscribíos a mi canal nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias.